Muy buenas tardes, el pueblo de Murino continúa festejando el triunfo de su equipo en la Liga Élite mientras la provincia ya se prepara para recibir la serie de las estrellas desde el próximo domingo. Más detalles desde la sede con nuestro colega Pavel Otero. Adelante Pavel, buenas tardes. Sí, muchísimas gracias Alejandro, efectivamente aquí nos encontramos en el beisbolito de Matanzas. Aquí en este lugar comenzarán oficialmente las actividades de la serie de las estrellas el próximo domingo con un juego de exhibición de las pequeñas ligas entre las dos provincias que discutieron el título en la Liga Élite, Matanzas y Artemisa, pero en este caso serán el equipo de los pequeñines. En este beisbolito realmente no hay que hacerle mucho, es una instalación que se mantiene muy bien durante todo el año y se pretende iniciar aquí ese gran festival beisbolero que vamos a tener no solo el domingo sino durante cuatro días aproximadamente aquí en Matanzas. Bueno, anoche continuaron los festejos para compartir con el equipo campeón y aquí tenemos detalles de la actividad nocturna con los campeones cocodrilos. En la noche un mar de pueblo se concentró en la plaza del viaducto aquí en Matanzas para intercambiar más de cerca con los protagonistas de este éxito esperado en la segunda liga élite del béisbol cubano. Varios atletas y entrenadores de los cocodrilos le expresaron a su público la satisfacción del deber cumplido y le agradecieron por el apoyo incondicional que siempre le dieron desde las gradas del estadio Victoria de Giron. El colofón cultural de la actividad nocturna estuvo a cargo de Manolito Simonetti y su trabuco, quien puso a bailar a esta multitud que se dio cita en la esplanada muy cerca de la hermosa Bahía Matanzas. Bueno Alejandro, era lo que teníamos desde aquí, desde Matanzas, sede de la serie de las estrellas y el festival veisbolero que comenzará el próximo domingo. Te devuelvo la señal a los estudios centrales del noticiero del mediodía. Muchas gracias a ti, Pavel. A propósito de la serie de estrellas, el pelotero Yadid Drake fue autorizado a participar en este evento en atención a su solicitud y demostrado compromiso con el equipo y un murino, según da a conocer la Federación Cubana de este deporte en su perfil de X. Teníamos precisamente la imagen que así lo atesta igual. Bueno, ya la están viendo ustedes en sus pantallas. Por su parte, los cazadores de Artemisa también fueron recibidos por su pueblo para celebrar el segundo lugar alcanzado en la Liga Élite, un equipo que marcó la historia de la provincia. Los pormenores los tiene la periodista Cintia García. El aplauso y reconocimiento de todos. El segundo escaño alcanzado por los cazadores de Artemisa es algo sin precedentes en la historia de nuestro deporte nacional en la provincia. Antes de todo, vale las gracias a este hermoso pueblo que tanto nos ha apoyado desde el primer día que comenzamos la serie nacional hasta ahora y decirle que este trofeo que ustedes ven aquí es ustedes también. Y el equipo entero de Artemisa está sumamente agradecido del gran apoyo que nos han dado. Gracias al gobierno, gracias al partido y gracias a este pueblo de Miseño que es tan bello. Creo que el mérito de este, el primero es de todos los muchachos que fueron los que jugaron el pejor. Bien orgulloso de ellos, de toda la gente que está aquí, han hecho esto lo posible. Desde el primer día que empezó la serie, como dijo Yuriecki, creo que hemos tenido el apoyo de ustedes desde el primer día que nos dieron la dirección. Bien orgulloso con la afición, con toda la gente en las redes sociales, con gobierno, partido, con todos los que hicieron esto posible. Pero creo que los primeros protagonistas de esto son esos muchachos que están ahí, que se merecen todo el pecho. Su valentía no cabe en las letras que llevan al pecho, y en el Estadio 26 de Julio, y en el Victoria de Girón. Hazaña que será aplaudida siempre por el pueblo, por los aficionados de su tierra artemiseña y de todo el país. Como dijera el presidente cubano Miguel Díaz Canel, a través de su cuenta en la red social X, los cazadores regalaron a la afición de la Tierra Roja la alegría deportiva más grande de su historia, y lo más importante, no se hicieron soñar. Desde Artemisa, Emanuel Milian y Cintia González, Canal Cubano de Noticias. Seguimos con el pasatiempo nacional, y es que la selección cubana de béisbol categoría sub-15 se prepara en la provincia de Pinar de Río, con vistas al certamen panamericano, clasificatorio a la cita mundial. Con su director, Alexander Urquiola, conversó el colega Ernesto Amaya Esquivel. Bueno, hasta ahora hemos presenciado una buena captación en esta preselección, un buen soma que tienen los muchachos. Creo que vamos a hacer un buen trabajo aquí a la hora de seleccionar los atletas que al final van a participar en el campeonato panamericano, y que esperamos, como siempre, ir por la clasificación, que es el primer objetivo que tenemos. Tenemos alrededor de cuatro semanas, que ahí estaríamos trabajando por la mañana, la parte técnica, y estaríamos jugando en el horario de la tarde. Siempre salimos con el ímpetu, bueno, de lograr el campeonato, es lo principal. Pero bueno, siempre, como digo, ir por paso. Un primer objetivo sería esa clasificación, o sea, clasificar entre los cinco primeros para obtener el boleto al mundial. Y ya, ya estaríamos pensando después discutir el campeonato y lograr el campeonato. Es lo que queremos. La provincia de Las Tunas fue evaluada de bien por primera vez en la validación de la matrícula del curso escolar 2024. Comisionados y jefes técnicos de 26 deportes se diagnosticaron potencialidades y avances. Con ampliación, el colega Orlando Cruz. La EID de Tulera recibió ayer en sus diferentes instalaciones deportivas a comisionados y metodólogos de los 26 deportes que se practican en este centro de alto rendimiento. Con el objetivo de evaluar y validar la matrícula escolar deportiva, Ariel Sainz, vicepresidente del INDER, encabezó el grupo evaluativo en el territorio. Para nosotros ha sido extremadamente grato poder haber compartido con ustedes en menos de 24 horas, pero nos llevamos la mejor de las impresiones del trabajo que está haciendo la Dirección Provincial de Deportes acá. Que hay problemas, los tenemos en todo el país y estamos batallando por solucionarlos. Que hay estrategias, las revisamos en el día de hoy. Recorrimos la escuela, vimos un grupo de elementos incluso, que en la historia de este centro se mantenían como casi un imposible, que era el tema de la laguna de oxidación, ya hoy es un tema resuelto. José Antonio Miranda, jefe del alto rendimiento en nuestro país, reseñó el trabajo que se evalúa en las Tunas. En esta ocasión estamos evaluando 17 deportes de bien. Estamos evaluando solo 3 deportes regular y 6 deportes de mal. Es decir, que la provincia hoy está cumpliendo con uno de los requisitos que plantea para estar de bien. Resultado que no indica que todo marcha a la perfección, sino que el reto está planteado en mantener los resultados y mejorar los señalamientos. Desde la Tunas, Orlando Cruz, Canal Cubano de Noticias. Y luego de su participación en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los atletas cubanos de pelota vasca intensifican su preparación con la mirada puesta en los siguientes objetivos. Sobre los propósitos, a corto y mediano plazo ofrecieron declaraciones al colega Daniel Gotay. Bueno, ahora iniciamos la preparación en enero. El primer torneo internacional que tenemos es en marzo, que va a ser en 100 fuegos. Es un torneo internacional que viene en varios países. Estamos ahora enfocados en una preparación física y también en el gimnasio. En este momento estoy recuperando la lesión del hombro y del tendón de Aquiles que tuve en los Juegos Panamericanos de Santiago. No estoy al 100%, pero pienso recuperarme ya en los próximos días e incorporarme al entrenamiento previo al torneo que tenemos este año, que es el 2 al 8 de marzo en Cienfuegos. Ahora empezamos en el mes de enero preparándonos suave, trabajando en base a la recuperación totalmente de la lesión de los Panamericanos. Empezamos con un físico suave. A partir de ahora, como entrenador, trazamos un plan de entrenamiento. Vamos a entrenar en canchas que tengan un piso parecido, similar al de la competencia, para poder adaptarnos a eso, porque posiblemente el Mundial sea en un piso igualito. Ahora, en septiembre hay un evento que se llama Liga de Naciones, que es el trinquete, que lo voy a tomar como preparación para el Mundial de noviembre de frontball. ¿Lo ves como algo posible? Sí, 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 sí. Ya tenemos ya toda la estrategia para poder hacerlo. Sin quitar que los demás jugadores son buenos, Francia, España, México, son potencias en la grota baja, pero yo me veo y me siento en condiciones. Bueno, y cierro con tres breves del más universal. A esta hora, la selección cubana de fútbol conoce sus rivales para las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF. Los detalles en próximos espacios informativos. Asimismo, esta tarde, el equipo Cuba de Futsal sostendrá su segundo encuentro amistoso ante su similar de Venezuela en la sala polivalente Ramón Fon. Y estas fronteras, el Atlético de Madrid recibe hoy al Sevilla por la última plaza en las semifinales de la Copa del Rey. Concluyen así los deportes al mediodía. Muy buenas tardes.